queridos amigos les quiero presentar este ventilador que se le dañó el buje pero la base también se echó a perder y la reemplace por esta que es de un mano esta es la marca lo reemplace solo que le hice una pequeña modificación como acá donde vivo no venden cosas como arandelas es un pueblo muy lejos de la ciudad y pues solo la única forma es adaptarlo y como tenía este que lo iba a ocupar para otro motor por eso me decidí a ocuparlo para este